Hola camaradas, espero visten bastante bien el de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 13 y 14 de agosto del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Así que sin más preámbulos pasémonos primeramente al norte en donde se encuentran las regiones entre Kursk y Sumy a lo largo de la frontera entre el territorio de la Federación Rusa y el suelo ucraniano. Por casi a esta dirección Ucrania mantiene sus operaciones de ofensiva y está presionando activamente la defensa rusa en todo este sector. Tenemos imágenes que confirma que mucho equipo, reservas y recursos se están empleando en este frente. Y si consultamos nuestro recurso de NASA Firms, el cual son imágenes satelitales que identifican donde se han producido incendios en las últimas horas, vemos que toda esta región está cubierta de íconos de tanto posiciones y equipos siendo quemadas, indicando que aquí se está desarrollando duros enfrentamientos. Así que teniéndolo mencionado en cuenta, comencemos a repasar la línea del frente desde el norte utilizando nuestros distintos recursos de fuentes abiertas para entender la realidad de las cosas. En la dirección de Snagost, el Ministerio de Defensa ruso ha informado que hay duros enfrentamientos y que hubo un intento por parte de las fuerzas ucranianas de abrirse paso. Interesantemente, en cualquiera de las fuentes que consultemos, tanto el lado ruso como ucraniano pone este territorio en la zona de la disputa, como lo observamos en este mapeo. Pero si lo comparamos con la de Mahakors, que el cual es un recurso pro ucraniano, vemos la misma imagen. Ahora, si nos pasamos a Korenevo, es básicamente el mismo caso, pero podemos ver que esta fuente está poniendo que la zona de la disputa ha entrado hacia las primeras calles de Korenevo, dando a indicar que los ucranianos están presionando y que tras algunos combates han alcanzado la ciudad. Si nos pasamos a la contraparte rusa, ellos dicen que todavía la línea al frente se encuentra justo a las afueras de Korenevo. De momento no tenemos muchas confirmaciones que indique que Ucrania ha logrado consolidar algún posicionamiento en Korenevo. La información ha sido muy limitada, pero sí tenemos un video geolocalizado de drones rusos atacando blindados que estaban operando a lo largo de esta línea forestal y fueron destruidos por completo. Lo que nos puede dar un consenso general de que esencialmente Ucrania sí está presionando. Así que tendremos que esperar un poco más de tiempo que tengamos los resultados de estos enfrentamientos, pero definitivamente se está desarrollando un eje de ataque. Si nos pasamos a la retaguardia de este sector, tenemos también imágenes mostrando cómo los ucranianos están operando bajo un intenso fuego ruso, ya que hay videos mostrando cómo están siendo alcanzados en distintas zonas del bosque que utilizan en estos momentos como puntos de despliegue. No obstante, a pesar de lo mencionado y el hecho de que continuamente están siendo atacados, los ucranianos todavía mantienen la capacidad de poder presionar y tratar de infiltrarse a la defensa rusa. Esto lo confirmamos incluso con un reporte que compartió el Ministerio de Defensa ruso en donde los ucranianos atacaron la defensa rusa donde se encuentra la aldea de Shrubali. Esta información también lo podemos ver representada en el mapeo prorruso de Raybar, en donde hay un ícono o una flecha indicando que también aquí se está desarrollando un eje de ataque. De lo que están mencionando es que de momento el ataque fue frustrado, pero todavía los enfrentamientos se están desarrollando. Ahora, en las zonas adyacentes de este sector, los rusos sí están efectivamente contraatacando. Tenemos imágenes de un ligero que cargaba infantería en donde se mostraba como los combatientes rusos estaban presionando una línea forestal en donde se encontraba una posición avanzada del ejército ucraniano. Así que aquí en este territorio hay duros enfrentamientos y también podemos ver en el mapeo ruso que hay varias flechas indicando contraataques rusos que continuamente se están ejerciendo hacia esta dirección. Ahora, los ucranianos todavía mantienen sus ataques hacia la aldea de Kautchut, en donde incluso se ha reportado que tras distintos enfrentamientos han logrado expandir su zona de control. Más adentro, estos campos abiertos ya se encuentran fuera de la aldea. Incluso tenemos imágenes geolocalizadas mostrando cómo los rusos están alcanzando las posiciones avanzadas del ejército ucraniano que se encuentran en esta zona del bosque, confirmando que mantienen la iniciativa ya que tenemos tres días consecutivos de que los ucranianos están expandiendo esta brecha, el cual se puede confirmar no solamente en el mapeo pro ucraniano de Mahakors, sino también la contraparte prorrusa de Raybar, en donde se puede apreciar claramente el trayecto que utilizan los ucranianos para maniobrar en su esfuerzo. Ahora, esta operación o maniobra es bastante arriesgada porque si observamos que los rusos están comenzando a contraatacar en este saliente donde se encuentran las aldeas entre Kermanoye y Kuglen, lo que significa que la brecha ucraniana podría ser peligrada a ser cortada y el espacio es bastante limitado al punto que los drones, tanto también la artillería, puede alcanzar lo que se está moviendo. Así que es muy probable que con esta zona la disputa se esté intentando expandir la zona de control para evitar que los ucranianos sean cortados por completo de su principal fuerza que está operando ya casi en las afueras de Kromskeviki. Ahora, también es importante mencionar que la retaguardia rusa a unos kilómetros se encuentra la planta nuclear de Kursk, el cual es una de las más importantes y es por eso que hemos estado viendo que el comando ruso en la contraparte ha estado fortificando densamente todos estos campos abiertos para evitar que las tropas ucranianas se pueden infiltrar más adentro del territorio de la federación rusa. Así que momento en este sector la batalla continúa. Si ahora nos pasamos un poco más al sur de este frente, tenemos información preliminar por medios porrusos que indican que el pueblo de Malayalonia ha sido recapturado por unidades del ejército ruso. De momento no tenemos imágenes que lo confirmen, así que tendremos que ser pacientes. Aquí hay un poco más de claridad, pero hay recursos que son realmente confiables, que sí están diciendo que hubo un contraataque en este sector, el cual esencialmente podría traer problemas a la brecha que acabamos de mencionar, ya que los ucranianos estaban utilizando este pueblo como punto de despliegue. Estaremos a la espera de más novedades. Ahora, si nos pasamos a Tsutsa, fuera de lo que mencionamos el día de ayer, no tenemos ningún cambio territorial o información que se ha filtrado. Parece ser que hay un silencio operacional, así que también el día de mañana le haremos seguimiento. Así consultamos nuestro recurso de NASA Farms para entender qué tan intensos son los combates. Podemos ver que tanto en Malaya como también en el pueblo de Cherkazoe, hay una cantidad muy grande de notificaciones de incendio, indicando que hay bombardeos y enfrentamientos desarrollándose, y eso incluye también partes de Tsutsa. Digo, realmente es difícil entender qué bando está atacando a cuál con esta fuente, porque realmente no sabemos bien quién tiene el territorio controlado, pero sí nos da una idea de que ahorita estos son los puntos más calientes de este sector en particular. Así que reitero, estamos a la espera que se filtre un poco más de contenido audiovisual. Si nos pasamos un poco más al sur, en donde se encuentra el pueblo de Giri, observamos que hay una línea de notificaciones de incendio, lo que nos indica que posiblemente es el trayecto que están utilizando los ucranianos para atacar, el cual si nos pasamos a nuestro recurso prorruso de Raybar, nos muestra que ese es el caso, porque es de huevo, están atravesando Borki y luego de Spalnoe se pasan a Giri. Y todavía estamos viendo que hay duros enfrentamientos, pero aquí en este caso en específico, todo parece indicar según la perspectiva de Raybar, que los rusos se están comenzando a contraatacar. Recordemos que el día de ayer en Giri hubo un ataque mecanizado por parte de las fuerzas ucranianas que fue frustrado, así que es muy probable que se estén dando combates y también se está luchando por la iniciativa en esta dirección. Así vimos imágenes el día de hoy, específicamente en el pueblo de Pletorivka, en donde se puede observar una columna de vehículos blindados e infantería que estaba operando sobre la vía principal. Así que los ucranianos tienen el control total de este pueblo y claramente lo vemos en las imágenes geolocalizadas. Así que en las próximas horas veremos dónde exactamente yace la línea al frente, ya que de momento la situación no se ha estabilizado y continúa siendo bastante volátil. Incluso ocasionalmente todavía vemos que algunas columnas de vehículos blindados ucranianos sí se logran infiltrar detrás de las líneas rusas. En este video en particular se puede ver cómo dos vehículos ucranianos fueron alcanzados por drones Lancet hasta la aldea de Solatskoe, justo al lado de Verdín. Así que teniendo eso en cuenta, las cosas siguen siendo bastante dinámicos, ya que en algunos sectores de este frente, tanto los ucranianos están atacando, mientras que los rusos están desarrollando operaciones de contraataques. Así que es muy probable que en las próximas horas la neblina información desaparezca poco a poco, más de momento sólo utilizan la línea al frente como mera referencia, ya que constantemente se está moviendo y todavía no sabemos con exactitud dónde exactamente yace. Pero bueno, encima de lo mencionado, otros videos que se han filtrado, que hemos observado en las últimas horas, es cómo los ucranianos están siendo bombardeados a lo largo de la frontera, específicamente donde se encuentran las principales vías de suministro. Vimos que en la aldea de Yukonivka, dentro del suelo ucraniano, donde se encuentra la región de Sumy, fue alcanzado por la artillería, incluyendo bombas FAB, y es el mismo caso en las afueras de la exendría. La contraparte ucraniana realmente no ha compartido muchos videos a comparación de los primeros días, lo que podría indicar que poco a poco los rusos están frenando los avances a gran escala que vimos en las primeras 48 horas de la operación. Sin embargo, el día de hoy, el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas tuvo una plática con Zelensky y dio un poco más de detalles viéndolo de la perspectiva ucraniana. Ellos indicaron que 74 asentamientos están bajo control de las fuerzas ucranianas, específicamente en el territorio de Kursk. Recordemos que el día de hoy, las autoridades rusas dijeron que eran alrededor de 23, así que hay un contraste muy grande entre lo que un lado está diciendo con el otro. Masirsky sí mencionó y agregó la situación es bastante difícil, pero están llevando a cabo medidas para estabilizar lo que está sucediendo. En cuanto al lado ruso, realmente no dieron muchas declaraciones fuera de lo que mencionamos el día de ayer, principalmente porque en estos momentos están teniendo una convención llamada Army 2024, en donde está participando Vladimir Putin y distintos ministerios de defensa y altos mandos. Así que momento, esta es la principal información que tenemos sobre este frente. Ahora vamos a pasarnos donde se encuentran las regiones entre Belgorod y Kharkiv, específicamente donde se encuentra el eje de ataque del Ivoque, porque el día de hoy hacia esta dirección, la 13ª Brigada de Operaciones Cartea compartió imágenes de un intento por parte de las fuerzas rusas de contraatacar y abrirse paso hacia el pueblo de Lipsy. Recordemos que en el último mes los ucranianos han estado tratando de recapturar el Ivoque, pero tal parece ser que los rusos están comenzando a presionar. Y si nos vamos con base al video, podemos observar que el ataque mecanizado fue frustrado por la artillería y los drones, mas de momento no sabemos exactamente si tras la maniobra, los rusos lograron expandir la zona de disputa o de control, ya que ninguno de los mapas que tenemos disponibles muestra algún cambio territorial. Así que hasta que no haya más información, podemos decir que Ucrania ha repelido el ataque por completo, y veremos si en las próximas horas los rusos mantienen esa presión. En cuanto a la contraparte, Rusia realmente no compartieron absolutamente nada sobre esto, así que solamente tenemos la perspectiva ucraniana. Si nos pasamos al segundo eje de ataque, donde se encuentra Vovchansk, el día de hoy vimos que el grupo ruso de Siver estuvo bombardeando intensamente las posiciones ucranianas en Vovchansk, utilizando sistemas 2-1-A, incluyendo las afueras de Tike. Muy probablemente estas maniobras son con el objetivo de desgastar por completo la defensa ucraniana que está operando activamente en esta dirección, y quizás los rusos intenten también abrirse paso en Vovchansk para tratar de extraer a los ucranianos, donde están desarrollando su principal eje de ataque en la ofensiva de Kurs. Así que en el frente de Kharkiv estamos viendo una reactivación progresiva de los enfrentamientos, y veremos en las próximas horas si hay más detalles. Ahora vamos a pasarnos al frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov, porque hacia esta dirección continuamos viendo presión rusa utilizando el fuego de artillería y drones en múltiples direcciones, y esencialmente tenemos imágenes que lo confirman, mas también simultáneamente estas acciones están atacando con grupos de infantería y apoyo de vehículos blindados. Podemos también confirmar eso con base a los videos que el lado ucraniano ha filtrado, principalmente por la tercera brigada de tanques, en donde claramente está atacando unos blindados que Rusia abandonó, incluyendo la participación de la 77 brigada de aeromóvil, que también con drones están alcanzando algunas posiciones rusas que activamente están tratando de abrir paso en dirección de Pichane. Ahora en cuanto a los cambios territoriales, solamente el lado ucraniano de Deep State ha mostrado un movimiento en la línea del frente, específicamente en el eje de Pichane, esto es del día de hoy, esto es ayer, hoy y ayer. Podemos observar que los rusos básicamente han capturado por completo la aldea y están comenzando a presionar a lo largo de estas líneas forestales. Con esta configuración del frente, Rusia solo está alrededor de entre 5 a 6 kilómetros de la aldea de Koloshinivka, el cual es uno de los principales vías que utilizan los ucranianos para mantener su esfuerzo en la defensa en este sector. Es muy probable que los rusos intenten tomar posicionamiento en estos campos abiertos, ya que si nos pasamos al mapeo topográfico, observamos que se encuentran ahí las elevaciones, el cual si logran avanzar tendrán vista clara a lo que se esté moviendo en esa dirección. Ahorita los rusos están operando en la zona baja, así que es posible que veamos una presión en estas alturas para poder tener un mejor posicionamiento táctico. Ahora si nos pasamos un poco más al sur en donde se encuentra el eje entre Nevsky y Makivka, hacia esta dirección también estamos viendo que los rusos se están presionando porque tenemos imágenes de su artillería que está atacando las posiciones defensivas ucranianas como también la 63 Brigada Mecanizada ha mostrado un video en el que los rusos se están operando bajo un intenso fuego y también los equipos blindados están siendo alcanzados activamente por los drones. No solamente vimos imágenes de esta unidad en particular, también se observó que la unidad Jager 71 y una de las fuerzas armadas de Ucrania también está participando en estos enfrentamientos porque han compartido contenido audiovisual. Así que si los dos bandos están compartiendo videos significa que la situación sigue bastante tensa y que se están dando enfrentamientos en esta dirección. De momento en este sector en particular no tenemos cambios territoriales pero probablemente en las próximas horas a como tengamos los resultados veremos un movimiento en la línea del frente. Ahora si nos pasamos al frente de Sievers tampoco tenemos cambios solamente hemos visto imágenes de los rusos bombardeando las aldeas que se encuentran en las zonas adyacentes de Pereizne indicando que potencialmente este será el próximo eje de ataque que desarrollen ya que en estos momentos están haciendo los preparativos. Este video que están viendo en sus pantallas fue filtrada específicamente por la 106 División de Asalto Aéreo el cual están utilizando proyectiles Krasnopoul para atacar de manera precisa la defensa ucraniana en esta dirección. Así que estaremos al pendiente de cualquier novedad y nos pasamos ahora al frente entre Chasiviar y Bahmut no tenemos movimientos en la línea del frente de manera frontal como también lo es en el flanco norte. De hecho no retiro lo dicho la fuente pro ucraniana de Deep State se ha expandido la zona de la disputa lo podemos ver un poco más claro en su mapeo estoy hablando específicamente del ejente Orico-Vasilivka y Vasukivka esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy así que claramente se puede observar que los rusos están comenzando a presionar a lo largo de estas líneas forestales quizás porque vieron un hueco en la defensa ucraniana y la comenzaron a aprovechar veremos si estos avances continúan siendo constantes o si simplemente fue un ataque en particular la contraparte rusa realmente no ha dado muchos detalles de movimientos en la línea del frente estoy hablando específicamente de manera frontal y en el norte si hemos observado videos tanto de los ucranianos específicamente de la 23 brigada mecanizada como también hemos observado que la 98 división aerotransportada de Ivano ha estado bombardeando algunos objetivos en esta dirección más nada realmente preocupante son simplemente operaciones de contrabatería para tratar de reducirse del uno al otro así nos pasamos al flanco sur donde se encuentra Klishivka tras distintos enfrentamientos los rusos se han logrado expandir la zona de control más allá de las elevaciones y más que nada las fortificaciones que se encuentran justo en las zonas adyacentes incluso tenemos una imagen en el que se puede ver la bandera rusa ondeando en la colina de 215 esto puede resultar bastante importante porque como se los he mencionado en informes anteriores de hecho hace unos meses estas elevaciones son bastante cruciales para cualquiera de los dos ejércitos que tengan control sobre ella porque está encima de unas fortificaciones que claramente podemos ver en imágenes satelitales más si nos pasamos al mapeo topográfico podemos ver que aquí ya los rusos se están adentrando a las colinas que esencialmente les dará la ventaja de estar a la par con la contraparte ucraniana así que veremos si tras esto los rusos comienzan a intensificar sus ataques o simplemente fueron maniobras limitadas para mejorar el posicionamiento también tenemos un video por parte del lado ucraniano en el que se muestra que están atacando un blindado ruso que está trasladándose a lo largo de esta línea forestal lo que significa que hay mucho movimiento en este sector pero bueno ahora vamos a pasarnos al frente entre las regiones y ciudades de Gorlovka New York y Torets de momento no tenemos ningún cambio territorial en las últimas horas más si se reportan que los rusos siguen presionando lo único que tenemos en cuanto a contenido audiovisual es un video de la artillería rusa y drones atacando a los ucranianos a lo largo de esta vía ferroviaria que se encuentra esencialmente de manera frontal como también se han intensificado los enfrentamientos en las afueras y zonas adyacentes de la zona de apartamentos en cuanto a la contraparte ucraniana el único contenido audiovisual que ellos han filtrado específicamente es de como los rusos estaban operando y este video fue compartido por la 32 brigada mecanizada así que de momento la batalla continúa me voy a esperar al día de mañana que tengamos más detalles ya que los enfrentamientos se están dando en estos momentos ahora vamos a pasarnos al frente entre Avdivka y Prokrosk porque hacia esta dirección los rusos mantienen la iniciativa y están presionando la defensa ucraniana que continuamente está colapsando ya que desde las últimas dos semanas todos los días los rusos han expandido su zona de control el día de hoy se informó de manera preliminar que el pueblo de Sirinovka fue capturado por unidades del ejército ruso interesantemente esto también fue confirmado por la contraparte ucraniana de Deep State en donde observamos que han puesto el avance en su mapeo esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy la misma fuente ucraniana también está aceptando que han perdido territorio en los campos abiertos y ya los rusos se están acercando al lago el cual les da una barrera natural para defender su flanco a la hora de atacar desde otra dirección la aldea de Rodivka ahora de manera frontal también se está diciendo que los rusos se están avanzando reitero que esto viene por la misma fuente pro ucraniana si comparamos esto con la contraparte rusa de Raybar nos están dando básicamente la misma imagen aquí podemos observar su actualización en el mapeo como de momento ha comenzado la batalla por Rodivka el cual es la última aldea antes de comenzar a llegar a los sectores de Procross ahora también tenemos información preliminar que la aldea de Selane ha sido capturado por los rusos estos detalles todavía son muy preliminares y tampoco tenemos imágenes que lo confirmen pero reitero que es algo que medios prorrusos en Telegram están informando incluso si nos pasamos al otro recurso de Raybar están dando la misma imagen diciendo que Selane ha sido capturado incluso también hay un avance en las afueras de Sergivka en donde los rusos están comenzando a presionar desde un flanco la aldea de Surabavka como también lo es Orlivka así que reitero claramente observamos la iniciativa si nos vamos con base al contenido audiovisual realmente los detalles han sido mínimos pero si consultamos nuestro recurso de NASA Farm si podemos ver que la retaguardia ucraniana está siendo bombardeado intensamente por los rusos ya que hay varios iconos de incendio es muy probable que aquí se encuentren en estos campos abiertos los sistemas de artillería ucranianas también si nos pasamos a las afueras de Selane justo enfrente donde se encuentra Novosilivka Persia los drones rusos tienen controlado todas las principales vías de suministro que utilizan los ucranianos para maniobrar en su defensa así que como ustedes claramente lo pueden observar la situación es bastante crítica para el comando ucraniano que está encargada de la defensa de este frente y reitero que es un consenso general porque el mismo lado ucraniano también lo está aceptando en su mapeo no solamente Deep State sino fuentes abiertas como Mahakorsky que les estoy mostrando en sus pantallas así que veremos en las próximas horas cómo se desarrollan estos combates ahora vamos a pasarnos al sur del Donetsk en donde se encuentra el frente entre Marinka y Novo Mihalivka incluyendo Solotke hacia esta dirección los rusos mantienen la presión bajo un intenso fuego y mediante la fuerza bruta esto simplemente no lo estoy diciendo por decir sino claramente lo podemos ver en las imágenes que han filtrado básicamente todas las unidades que están encargadas de la defensa de este sector en este video en particular que fue filtrada por la 79 Brigada de Asalto Aéreo se puede observar cómo los blindados están siendo destruidos en su trayecto hacia Constantinivka ahora si observamos este video en particular es de la 46 Brigada de Aeromóvil y también vemos la misma imagen ahora si nos pasamos un poco más al sur en los campos abiertos la 72 Brigada Mecanizada también compartió imágenes mostrando a los rusos tratando de abrirse paso así que claramente en este frente los rusos están utilizando muchos recursos y tratando de romper esta defensa ucraniana porque saben que si logran atravesar esta vía y alcanzan a llegar a Bodiane eso esencialmente podría colapsar el sector de Ogledar ya que se verán cercados casi por completo y es por eso que los ucranianos están empeñando en detener a los rusos lo más que pueda y digo hemos visto también videos por parte de la contraparte rusa en donde también están enviando sus unidades con motocicletas y blindados que están operando en esta dirección como también con drones están atacando la defensa ucraniana a lo largo de la vía así que en estos momentos se está disputando de manera general toda esta carretera que es vital para la defensa en Ucrania así que todo este contenido audiovisual nos muestra como hay una importante batalla desarrollándose en estos momentos el cual probablemente las próximas horas a día serán cruciales para el desenlace y resultado de toda la operación si ahora nos pasamos a los cambios territoriales primeramente el lado ucraniano de Deep State solo ha mostrado que las afueras de Constantinivka ha sido capturado esto es del día de hoy y esto es ayer hoy y ayer así que Rusia ya tiene una vía que puede utilizar para suministrar su esfuerzo específicamente la de Novomihalivka de Constantinivka incluyendo los campos abiertos y líneas forestales la contraparte rusa de Raybar ellos están indicando que Rusia solamente está a dos calles de llegar al corazón de Constantinivka además al mismo tiempo en los campos abiertos están activamente expandiendo su zona de control y emparejando esta línea del frente lo que hace que la situación para la defensa ucraniana sea bastante difícil incluso hablando de eso el día de hoy la 46 brigada de Aeromóvil el cual es la unidad que hace unos momentos platicamos está encargada de la defensa de este sector compartió un mensaje en el canal de Telegram en donde está diciendo que los rusos esencialmente están avanzando en Constantinivka y que la batalla continúa en las afueras de Krasnohorivka ellos también agregaron que la ofensiva ucraniana en Kursk no está afectando de esta brigada en general incluyendo la contraparte rusa ellos mencionan que la artillería no ha cedido de intensidad y que de momento todavía la aviación rusa está atacando intensamente toda esta dirección así que veremos en los próximos días cómo se desarrollan los combates y tendremos los resultados de esas maniobras ahora en cuanto Velika Novo Silica continúa siendo bombardeada y es el mismo caso del frente de Zapurizia y Gerson solamente hemos visto combates posicionales y duelos de artillería pero bueno camaradas ya hemos alargado de más este informe agradezco de corazón a todos los que han sintonizado el video y más los que se quedaron hasta el final así que sin más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas adiós